Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la clase de contabilidad acerca del registro de operaciones y elaboración de estados financieros. Esta clase tiene por objetivo mostrar cómo se obtienen el balance general y el estado de resultados a partir de las operaciones ocurridas en una empresa. Ya sea que el registro de las operaciones sea manual o por medio de algún software de contabilidad, el procedimiento tiene cuatro fases. En la primera fase se realizan operaciones amparadas por un comprobante. En la segunda fase se dividen las operaciones en pólizas de ingreso, egresos y diario. En la tercera fase se lleva a cabo el registro diario. Y en una cuarta fase se obtiene el libro diario, la balanza de comprobación, los auxiliares y los estados financieros. Vamos a empezar a partir de saldos de cuentas de balance al inicio de año. Observemos que tenemos nuestras cuentas clasificadas por saldos deudores y saldos acreedores. La empresa empieza a realizar operaciones. En este ejemplo, realizamos un cobro a clientes por $17,000. Observen que registramos en la cuenta de bancos un incremento a nuestra cuenta de bancos por $17,000 y una disminución a nuestras cuentas por cobrar de $17,000. Realizamos ahora el pago de la renta. Observen que disminuimos nuestra cuenta de bancos en $5,000 y hacemos un cargo a la cuenta de gastos de administración y ventas por $5,000. Ahora efectuamos una venta por $48,000. Considere que tenemos un costo de ventas del 50% de las ventas. Registramos en ventas $48,000 y depositamos en nuestra cuenta de bancos $48,000. Como ya teníamos un depósito de $17,000, nuestros movimientos en el debe ahora suman $65,000. Cuando ocurre una venta se generan de manera paralela dos operaciones, una a precio de venta y otra a precio de costo. A precio de venta se registra la mercancía que le facturamos al cliente y el pago que nos hace. A precio de costo, registramos la mercancía que salió del almacén y que debemos considerar como costo de las ventas, ya que la mercancía no nos la regalan. Vamos ahora a registrar la venta a precio de costo. Registramos la disminución de inventarios por $24,000 y le cargamos al costo de venta $24,000. Ahora solicitamos un préstamo de $50,000. Observen que el pasivo bancario se incrementa en $50,000 y nos depositan en bancos $50,000. Nuestros movimientos de depósito ahora ascienden a $115,000. Compramos una máquina por $60,000. Nuestros activos fijos se incrementan en $60,000. Nuestros movimientos por concepto de cheques girados se incrementan a $65,000. Compramos mercancía por $8,000. Observen que registramos en la cuenta de inventario $8,000. Y en la cuenta de bancos en el haber por los cheques girados suman ahora $73,000. Incluye el pago de la renta, la compra de la maquinaria y ahora la compra de esta mercancía por $8,000. Obtenemos la suma de las columnas, debe y haber las cuales deben de ser iguales. Continuamos calculando el saldo de cada una de las cuentas al día de hoy. Para determinar el saldo de las cuentas deudoras tomamos saldo deudor más movimientos debe menos movimientos haber y nos da el saldo deudor. Para las acreedoras partimos del saldo acreedor menos los movimientos debe más los movimientos que están en el haber y nos da un saldo acreedor. Sumamos las columnas deudor y acreedor y nos debe dar sumas iguales. Vamos ahora a separar las cuentas de resultado y las cuentas de balance. Para eso tenemos cuentas del estado de resultados debe y haber y cuentas del balance también con sus columnas debe y haber. Vamos a identificar las cuentas del estado de resultados y las vamos a pasar a las columnas del estado de resultados debe y haber. Continuamos ahora identificando las cuentas del balance y las colocamos en sus respectivas columnas del balance debe y haber. Observe que las sumas del debe y haber no son iguales. ¿Por qué no checa? Porque las ventas generan una utilidad de 19 mil pesos que incrementará el capital. Así registramos la utilidad en la cuenta de resultados del ejercicio y ya cuadra. Por último habrá que pasar cada uno de los saldos del balance tanto del activo, pasivo y capital en este formato donde en este formato de balance general se observan los subtotales del activo circulante, del total de activos, del pasivo circulante, del total de pasivos, del capital y del total del pasivo más el capital. Asimismo en el estado de resultados vaciamos los datos de nuestra hoja de trabajo en este formato donde vamos a obtener por resultados la utilidad bruta, la utilidad de operación, la utilidad antes de impuesto y la utilidad del ejercicio. El balance presenta saldos acumulados como por ejemplo una cuenta de bancos. El saldo se lleva a través de los años por eso los balances se presentan siempre a una fecha determinada. Por ejemplo, balance general al 31 de diciembre de 2009. El estado de resultados presenta saldos de un periodo, un mes o un año. Por ejemplo, interesa conocer las ventas del mes o del año, no las ventas acumuladas desde el año en que inició operación en la empresa. Por eso se establece el estado de resultados por periodos y se presenta de la siguiente manera. El estado de resultados del 1 de enero al 31 de diciembre de 2009. Con esto terminamos esta clase. Gracias por su atención.